La preocupación por la seguridad del público ha crecido en todo el país. Hoy tres importantes parques de diversión anunciaron que comenzarán a implementar medidas adicionales como el uso de detectores de metales. Lori Montenegro ha estado siguiendo esta historia y tiene lo último. El creciente temor a ataques terroristas ha llevado a los parques de diversión de Disney World, SeaWorld y Universal Studios a usar detectores de metal como precaución. Universal dice que ya ha estado usando los detectores durante eventos especiales y que esta prueba es un paso natural mientras analizan las mejores prácticas de seguridad. Disney añadió que ya no venderá armas de juguete y que los mayores de 14 años no podrán usar disfraces en sus parques. Entre tanto, el presidente nuevamente intentó tranquilizar a los estadounidenses temorosos de otro ataque. El mandatario repitió que no había una amenaza creíble para estos días de fiestas. Pero apuntó que a medida que la amenaza evoluciona, nos adaptamos, estamos mejorando y poniendo más presión a los grupos terroristas. En particular, ponen más atención a las redes sociales. Es que la comunidad de inteligencia tiene que trabajar más con los de Cielo Convali y todos los empresarios que están en el mundo tecnológico, porque hay varias aplicaciones, programas que ahora son accesibles, que a lo mejor 10 años atrás no eran accesibles. La cadena NBC reportó que en el 2011 el gobierno rechazó un plan que permitía investigar las redes sociales de quienes solicitan visas. Con su actitud de no querer realmente y seriamente enfrentar a ISIS, ha puesto en peligro al pueblo americano. Entre tanto, las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución para interrumpir el flujo de dinero al Estado Islámico. El grupo obtiene sumas millonarias con la venta de petróleo, antigüedades y el cobro de rescates. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!